Estamos aquí todos los vecinos de Coyoacán. Yo principalmente soy de San Francisco Pulguacán. Todos vivimos por la misma causa, compañeros. Es posible que nuestros impuestos se vayan a las urnas de gente corrupta. Que no cumple y no tenemos finitos. Tiene principios. Tanta gente que hay en San Francisco, en la ampliación, en toda la delegación de Coyoacán, que carece de un servicio y mientras ellos se la pasan como reyes. Venimos a exigir nuestros derechos. No les venimos a pedir nada. Simplemente que cumplan por el cargo que ocupan o si no que renuncie. Buenas tardes a todos los vecinos. Yo soy presidente de Coyoacán. Yo soy la señora Graciela Dópez. Todos se conocen, todos, la señora Cristina. Yo he colaborado mucho con mi comunidad. No es posible que a estas alturas... Buenas tardes a todos los medios de comunicación de todos los que se encuentran en Coyoacán y Coyoacán. Se decimos como todos, vamos a ver adquirido a esta publicatoria, a esta conferencia de prensa. Por aquí van a estar algunos compañeros. Este es el inicio de un proceso en el que vamos a iniciar la reconexión de firmas para pedir la destitución del cargo de Mauricio Soler. La reconexión del cargo por el que se ha causado por todos los delitos que nos vamos a hacer en Coyoacán. Vamos a dar... El señor de la conferencia de prensa, compañero Víctor Barrancano, le va a dar lectura a la denuncia que hemos preparado por los medios de comunicación. Aquí tenemos copias también para los medios de comunicación, una vez venido. Y también lo que hay en cuenta es que nos juntamos todos en el centro. Vamos a hacer un reconexión político. El señor de la conferencia de prensa, compañero Víctor Barrancano, le va a dar un reconexión político. Nos mandan a hacer el plazo, colegas. Y ya que lo sabemos, han cambiado todos por corona. Han cambiado a la denuncia por la ciudadanía. Y eso no lo vamos a permitir. No jalamos un dicho gran en el Distrito Federal. Por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestra nación, tenemos que defender al Distrito Federal de la Ciudad 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 de la Ciudad. Hay gente organizada, hay gente que ha sido golpeada. Pero vamos a ver la lectura. Aquí está el profesorio, los compañeros que convocamos a este evento. Todos los días, por ahí ya está, por ahí ya hay un peligro que está. Nosotros somos gente sin factura política, porque hay gente también periodista que está golpeando a la Ciudad de 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 la Ciudad. Y vamos a recibir al Pablo de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. para que empezamos con la coleta de denuncias y les pedimos que no damos ni un paso atrás. ¡Ni un paso atrás! ¡Fuega Toledo, fuega Toledo, fuega Toledo, fuega Toledo! ¿Y eso es lo que hace Mauricio Toledo? Si lo seguimos dejando crecer, si no tomamos cartas en el asunto y exigimos un Estado de Derecho, no vamos a poder parar esto. De verdad, únanse a este movimiento que reiteramos es 100% ciudadano. El próximo jueves a la 1 de la tarde nos vamos a volver a ver aquí para dar informes del avance de esta denuncia. Por supuesto, agradecemos la presencia de los partidos y también pedimos el apoyo de todos aquellos que son diputados, y todos aquellos que tienen una representación para que damos un seguimiento, que todo esto sea legal. Estamos sartos que digan que porque no se tipifique el delito. Así es que queremos que para una acción repetida se tipifique el delito. ¡Fuega Toledo, fuega Toledo, fuega Toledo! Y decimos que nos acompañen a clausurar la puerta de la deliberación simbólicamente, para que no salga nadie de ahí, y que el único que salga sea malvito a todo mundo, pero con mis cosas. ¡Fuega Toledo, fuega Toledo, fuega Toledo! ¡Fuega Toledo, fuega Toledo, fuega Toledo, fuega Toledo! ¡Fuega Toledo, fuega 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 Toledo. ¡La bandero, la bandero, la bandero, la bandero de Ventura! ¡Vamos por mi tierra en la escuela! ¡La policía, la bandero, la bandero es la bandero! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Álvaro! ¡Fuera, Álvaro! ¡Fuera, Álvaro! ¡Fuera! ¡Se quieren entrar en la puerta! Oiga, pues yo no sé qué están en los rabosos aquí, tapá. ¿Sabes qué voy a saber? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Fuera! 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 De esta delegación ya basta, ya no queremos vivir con miedo. A ver, a los diferentes compañeros que se encuentren en esta parte, por favor, acompáñennos a cerrar la puerta que se encuentra del lado derecho. La oficina de Toledo es el mayente, la oficina de Toledo es el mayente, la oficina de Toledo es el mayente, la oficina de Toledo es el mayente. ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Sal de tu madriguera, Toledo! ¡Salvamos Coyoacán! ¡Salvamos Coyoacán! ¡Salvamos Coyoacán! ¡Salvamos Coyoacán! ¡Salvamos Coyoacán! ¡Salvamos Coyoacán! Unos chilenos vienen a gobernar Coyoacán, que se vayan a gobernar a Chile. ¡Y en él! ¡Sal Toledo y da la cara a la ciudadanía! ¡No queremos! ¿Quién viene enviado para lo que? A ver, ¿quién iba a traer los tomates para de una vez? ¡No, no! ¡Fue a Toledo! 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 ¡Toledo, te estamos esperando los vecinos! ¡Que pagamos previal para mantenerte! ¿A qué horas vas a dar la cara, Toledo? ¡Maldita rata! ¡Rata chilena! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Era no es la causa! ¡Niño se TP! ¡Es de vecino! ¡Era es una provocación! ¡Fue a Toledo! 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 Albanistas, persinados y ladrones también. Tienen una bola de diputados ladrones con paja del PRD y del bandido este chileno. Este Toledo es un bandido. Y sigue extorsionando a los empresarios, les otorgan licencias para construir. Y no conforme con eso sigue enriqueciendo, es un pillo. ¡Fuera Toledo! 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 ¡Tomemos la delegación, compañeros! ¡No agredan! ¡No agredan! ¡Esa es la fuerza! ¡Fuera Toledo! ¡Fuera Toledo! Hay que aplicar el artículo 33 a Toledo para que se regrese a su país, a Chile, a robar allá a su país, aquí no lo queremos. ¡Fuera Toledo! ¡Fuera Toledo! No estamos a favor de la violencia. Como movimiento que convocó a esta conferencia de prensa, nos deslindamos de las agresiones y de los hechos violentos sucedidos en este acto. ¡Fuera Toledo, te esperemos en Twitter, Virginia Wave! ¡Ahí estoy esperando a tus troles! ¡Seguimos en lucha contra ti! ¡Fuera Toledo de Coyoacán! ¡Fuera Toledo de Coyoacán! ¡Fuera! ¡Fuera!